Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un divorín ¡Ja, ja, ja, ja! Ella le dijo Eva, buenas tardes Y ella leyó Eva sin comer la manzana Será más inteligente Dívora, no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes Sean más inteligentes que el de tener Come y vas a ver Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el divorín Eva comió y Adán, Adán la siguió Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Como me creyeron la mentira Ahora yo me muero de risa Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente que él Adán y Eva vivían en un jardín Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron y se tuvieron que ir Un jardín 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 Un jardín